Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de que podáis estar aquí conmigo en este día tan especial. Y este día es tan especial por diversos motivos. Uno de ellos porque, claro, hoy es 11 del 11 y son justo las 11. Pero es que además mi canal ha cumplido hoy 11 años. 11 años de mi canal en el 11 del 11. Algo maravilloso y que yo no me había dado cuenta hasta que no comencé a preparar este vídeo. Es decir, por tanto, hoy hay más energía de la que esperábamos del 11 del 11, dado que, como digo, mi canal hoy ha cumplido 11 años. Y quiero aprovechar para dar gracias a los más de 134.000 suscriptores que actualmente componen este canal. Hace 11 años, cuando yo comencé esta aventura en YouTube, casi ni sabía lo que era esto de YouTube, un amigo mío que ya tenía su canal me animó. Sí, tú como terapeuta sería bueno que tengas un canal, que hables de cosas espirituales, no sé cuál, no sé qué. Y yo como que no lo veía. Porque yo venía del mundo de la voz. Yo he sido locutor de radio y siempre he estado detrás de un micrófono. Pero eso de que se me viera físicamente como que no lo tenía yo muy aceptado. Dado que quizá mi apariencia física pensaba yo que podría desvirtuar lo que pudiera decir con la voz. Pero me ha sorprendido que en estos 11 años la gente me ha aceptado, me habéis aceptado tal como soy. Y estoy feliz de que en estos 11 años miles y miles y miles de vosotros me habéis enviado mensajes y habéis hecho comentarios debajo de los vídeos agradeciéndome el trabajo que he hecho. El cual tuvo desde el principio, tiene y tendrá el fin de ayudarte en tu evolución espiritual, en tu crecimiento, aportando todo aquello que yo pueda tener de mi experiencia profesional como terapeuta. Que llevo más de 20 años trabajando con homeopatía, flores de Bach, con coaching, Reiki y además también que te pueda aportar de mi experiencia personal viviendo la espiritualidad desde hace muchísimos años. Vamos al día de hoy. El día de hoy os he convocado a todos aquí porque hoy va a ocurrir algo o está ocurriendo ya algo maravilloso. Mirad, desde tiempos muy antiguos se sabe la influencia que tienen los números a nivel energético y espiritual. Pitágoras, el gran maestro de los números, además era metafísico y filósofo, él fue el primero que empezó a decir que detrás de los números había una gran energía. La astrología también habla de la numerología, de la influencia en la fecha en la que tú naces que coincide con la presencia ese día y esa hora de un planeta concreto que es el que te va a enviar una influencia el resto de tu vida. Pero ya en tiempos modernos quien ha demostrado científicamente la influencia de secuencias numéricas, la energía que hay detrás de los números ha sido Pietrovis Gravoboy. Gravoboy, científico, matemático, también canalizador y medio, escribió un libro, Los números que sanan, en el cual demostró y explicó cómo detrás de una serie de secuencias numéricas se activa, digamos, un campo energético específico que hace que ocurran cosas específicas. Gravoboy ha mostrado al mundo cientos de secuencias numéricas para distintos aspectos de nuestra vida, para la salud, para el dinero y demás. Por tanto, con la base científica de Gravoboy que ha demostrado que ciertas secuencias numéricas tienen una influencia en quien las pronuncia, así es que hoy quiero hacer incidencia precisamente en la secuencia numérica 1-1-1-1. Son cientos, quizá miles de las personas que desde el 11 del 2011 han empezado a ver esa secuencia numérica constantemente. Ven el 1-1-1 por todos los lados, en la tele, en el reloj, constantemente aparecen esas secuencias numéricas. Entonces, desde el 11 del 11 del 11, más que nunca ese portal está activo y cada 11 del 11 de cada año ese portal sigue activo. ¿Y por qué tanta gente ve el 11 del 11, 1-1-1? Pues porque ese portal te está llamando, no se está llamando, se está abriendo. El 1-1-1 es el portal del mundo espiritual, de los guías, de los ángeles, de Dios, de Jesús. Es el portal espiritual por excelencia. Por tanto, desde el 11 del 11 del 11, está habiendo una apertura espiritual grandísima. Más que nunca la gente hace cursos de espiritualidad, compra libros de autoayuda, se acerca al mundo de los ángeles y de los guías, gente que era muy materialista, ahora le da más importancia a su interior. Eso está ocurriendo desde el 11 del 11 del 11. Pero, según los mayas, el calendario famoso de los mayas, este despertar no sería más que el principio de algo más grande que vendrá en el futuro. Quizá para 2025 o 2027, según algunos. Es verdad que hay crisis económicas. Es verdad que hablan de una pandemia del COVID. Es verdad que siguen hablando de crisis económicas, problemas en el mundo, siguen habiendo guerras, siguen habiendo terremotos, siguen habiendo volcanes y siguen habiendo problemas en el mundo. Eso es verdad, porque vivimos en el mundo terrenal y esas cosas son lógicas que ocurran porque vienen ocurriendo desde hace miles de años y seguirán casi seguro ocurriendo. Pero lo que es verdad es que el mundo actual, sobre todo desde el 11 del 11 de 2011, ya no es igual que antes. Y sobre todo desde hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, la gente ha cambiado enormemente. El 11 del 11 del 11 está despertando conciencias, está enseñando a la gente que lo físico, lo material, ya no puede dominar el mundo. No podemos estar ávidos de querer tener siempre dinero, poder, sexo y diversión. Aunque habrá un grupo, siempre lo habrá, de gente que va a querer esas cosas materiales. Y no estoy diciendo con esto que las cosas materiales sean malas. No se me malinterprete. Lo que digo es que aunque somos un cuerpo físico, es verdad, pero hay un cuerpo espiritual que es el que somos realmente. Y por ello debería predominar en nuestra vida la espiritualidad. El 111 es el, digamos, el portal de los ángeles, como he dicho, los arcángeles, personas que han fallecido, del mundo espiritual. Y hoy, 11 del 11, a las 11, se han empezado a abrir en cada país, según se va moviendo la tierra, se van a ir abriendo 11 portales. Y hoy te voy a proponer algunos ejercicios para que hagas en tu vida privada. Y también vamos a hacer al final de este programa, vamos a hacer una meditación en grupo para entrar en alguno de esos 11 portales. Sí, alguno de esos 11 portales te va a llamar en esta meditación, vas a entrar y vas a recibir una energía nueva y una información para ti. Por ello, el hacer en grupo esta meditación, el 11 del 11, va a hacer que las energías, tus energías, cambien las energías de donde vivas y con quien vivas. Porque cuando una persona cambia, también cambia su mundo. Y el mensaje, el mensaje de hoy para todos nosotros del mundo espiritual, de los portales 1111, es que ya llegó el momento de despertar, ya llegó tu momento de tomar conciencia y conciencia de que no solo eres un cuerpo físico, esto es un vehículo. Yo me estoy viendo ahí en una pantalla, me veo ahí reflejado, pero sé que eso que veo ahí, me estoy mirando, sé que eso que veo ahí no soy yo, es mi vehículo temporal, físico, que estará aquí hasta que termine mi misión. Y después yo, el verdadero yo que está adentro, mi ser espiritual regresará a casa. Esto es una de las cosas principales que viene a enseñarte el portal 11 del 11. Eres un espíritu, eres un ser espiritual y ha sido creado a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, como eres hecho a imagen y semejanza de Dios, tienes cualidades similares a Dios. Mientras sigas creyendo que eres un cuerpo que necesita cosas físicas y que se morirá algún día, pues estás limitado a las cosas físicas. Con ello no digo que no hagas cosas que te gusten físicas, que te compres un coche, una casa o que lleves ropa agradable o que te arregles y te peines. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Consiguiendo ese equilibrio, pero resaltando sobre todo la espiritualidad en tu vida, serás más feliz porque es un espíritu que vive, repito, temporalmente en tu cuerpo. Hoy es, puede ser, si tú lo quieres, el día del comienzo de tu despertar espiritual. Es decir, cada año este portal viene a abrirse a ti y solo tú, si lo permites, despertarás. Porque el mundo espiritual, ángeles, arcángeles, guías de luz, maestros ascendidos, Jesús, Dios, yo soy el que soy, ellos nunca van a forzar a que hagas nada porque ellos respetan al máximo la ley del libre albedrío. Ellos respetan que tú tomes las decisiones que quieras, para bien o para mal. Por tanto, el 11 del 11, este portal no viene a obligarte, viene a invitarte. Por tanto, en la meditación que vamos a hacer hoy, vas a tener 11 puertas y tú decides si entras o no. Y solo tu divinidad sabe qué puerta debes coger. Es decir, una de estas puertas hoy te darán la energía o los mensajes o la fuerza necesaria para que por fin no vivas tanto la Tierra y despierte tu ser espiritual verdadero. El 11 del 11 sería un momento ideal desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para trabajar comunicándonos con el mundo espiritual, hacer meditaciones para conectar con nuestro ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda vino contigo cuando decidiste bajar a la Tierra y estará contigo hasta que ya termine aquí tu misión y regreses a casa. Pero el ángel de la guarda, como he dicho antes, no va a comunicar contigo, aunque te mandes señales como el 1-1-1, plumas u otras señales para decirte estoy aquí. Por ello, en el día de hoy, 11 del 11, sería bueno que puedas hacer meditaciones para contactar con tu ángel de la guarda si no las has hecho ya y para poder hablarle, para poder abrir tu corazón a tu ángel. También, si quieres, sería bueno poder conectar en este día con seres que han partido porque hoy está abierto el portal. Y como está visto el portal 1-1-1, es un momento idóneo para poder comunicar con seres familiares tuyos, con tu pareja si han fallecido, tus padres, con personas que ya hayan fallecido y hayan ido a la luz. Puedes, en ese portal, conectar con ellos en este día con meditaciones y poder quizá terminar una conversación que no terminasteis o arreglar o perdonar algo que dejasteis pendiente, etc. El día 11 del 11 es el día de la espiritualidad por excelencia y por tanto, es el día especial para que puedas hacer cosas espirituales, rituales, comunicación con el mundo espiritual, meditaciones profundas. Es el día para poder conectar con tu yo divino interno porque eres un espíritu, no se te olvide. Y qué mejor día para conectar y despertar tu yo divino que el 11 del 11. Los mayas, con su famoso calendario de los mayas, hablaron de un fin del mundo en el 2012. No, desde el 2011, desde el 11 del 11 del 2011, en adelante, lo que dijeron los mayas es que iba a comenzar un despertar espiritual mundial. No el fin del mundo, sino al fin del mundo en cuanto a pensamiento y forma de actuar. Porque las profecías mayas, igual que las de Nostradamus, igual que las que hay en Apocalipsis de la Biblia, está llena de simbolismos. No se pueden leer las profecías de forma literal, porque están con simbolismos para que aquel que tenga la capacidad de entender pueda entenderlas. No es para todo el mundo. Por ello, no seas literal y entiende que cuando los mayas hablan del fin del mundo, se refería a un fin del mundo hablando de la forma de actuar de la gente. Y es verdad que desde el 11 del 11 del 2011, más que nunca, la gente ha empezado a hacer cosas espirituales. Gente que era muy terrenal, muy básica, gente que no quería en nada, gente que solo pensaba en tener cosas materiales, en sobrevivir, en ser el mejor, en tener poder, en tener dinero, en tener grandes casas. Se han dado cuenta que la vida es corta, que hoy estoy aquí y puede que mañana cuando ya haya grabado este vídeo ya no esté aquí. Y es en esa conciencia y conciencia de la gente que han comenzado a actuar de otra manera. La gente en este despertar, más que nunca, han empezado a comprar libros de espiritualidad, a hacer cursos de espiritualidad, a apuntarse a grupos o a cursos que tienen que ver con la espiritualidad, el yoga, la meditación, los ángeles. Y eso está ocurriendo según las estadísticas y yo mismo lo he comprobado por gente que comunica conmigo desde el 2011 que abrí este canal. Más que nunca, ¿por qué ha crecido tanto mi canal? Os preguntáis por qué. Hay compañeros que me preguntan, Alberto, ¿por qué tu canal ha crecido tanto? Pues entiendo que mi canal tiene que ver con ese plan divino del crecimiento de la espiritualidad. Y como mi canal habla de espiritualidad, de ángeles, vida después de la muerte y todo lo que tiene que ver con ello, pues entiendo que ha crecido porque la gente busca vídeos que tengan que ver con espiritualidad. Y mi canal, que lleva 11 años aquí, pues está conectado a esa búsqueda espiritual. De lo cual estoy orgulloso y feliz de haber participado de alguna manera en tu evolución o en tu crecimiento espiritual con mis vídeos. Hoy te voy a proponer algunos ejercicios antes de que hagamos la meditación. ejercicios que tienen como fin trabajar con la energía del 11 del 11. Aunque yo te voy a proponer un par de ejercicios, también te digo que dejes que hoy se abra tu divinidad a esta energía espiritual del 11 del 11 para que también esa energía te pueda proponer cosas, acciones, no solo las que yo te voy a proponer. ¿Vale? Hoy sería, como digo, el día para que puedas meditar durante todo el día si es posible, aunque pares, hagas descansos. Es el día especial para conectar con el mundo espiritual, para hacer acciones que habitualmente no haces. Es un día muy, muy específico. Y dado que en este canal hoy, hace 11 años, pues es muy bueno que puedas escuchar la meditación que luego vamos a hacer las veces que sientas durante todo el día si es necesario. Bien, algunas propuestas para trabajar con la energía del portal del 11 del 11. Primera propuesta. Coge un folio blanco, una hoja en blanco y dibuja el símbolo del infinito pero en horizontal, que sabes que es como un 8, más o menos, un 8 un poco alargado. ¿Vale? Vas a dibujar el símbolo del infinito. En el lado izquierdo vas a poner el 1111, cuatro unos, separados, 1111. En el lado derecho vas a poner algo que tú quieras que ocurra empezando por el yo soy. El nombre de Dios traducido al hebreo significa yo soy el que soy y por tanto cuando invocamos la expresión yo soy estamos conectándonos con la energía de Dios y por tanto como estamos hechos a su imagen y semejanza cuando decretamos como Dios decretó hágase la luz y la luz se hizo nosotros al decretar lo que sea diciendo yo soy estamos haciendo ese acto creativo igual que Dios. Por tanto en el lado derecho tienes que poner yo soy y la característica de lo que te falta en tu vida lo más importante ¿Qué es lo que te falta? ¿Abundancia? Pues pon yo soy abundancia coma lo soy o ¿qué te falta? Amor yo soy el amor en acción coma lo soy o ¿qué te falta? Trabajo yo soy la prosperidad el trabajo infinito lo soy te falta salud yo soy la salud infinita y perfecta coma yo lo soy ¿de acuerdo? Es decir en el lado izquierdo uno 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 y en el lado derecho yo soy y la propiedad o la cualidad que te falte ahora solo una no pongas catorce mil porque cuando pones mucho muchas cosas la energía se dispersa bien tienes que coger esa hoja la pegas en un sitio que la veas todos los días y durante once días once veces cada día tienes que ir ahí y repetir la secuencia numérica tal como dice Grabovoy para que funcione el poder de los números Grabovoy dice que no se pueden decir juntos o sea no se dice 1111 no no funcionaría tienes que cerrar los ojos y pronunciar cada número suelto y a la vez visualizar ese número en tu mente moviéndose en 3D vale entonces cerrarías los ojos y dirías uno visualizas uno visualizas uno visualizas y uno y lo visualizas harías una respiración estarías en calma en paz y pasarías a repetir once veces la afirmación que hayas puesto en el lado derecho vale y la dirías despacio y profundamente con los ojos cerrados yo soy abundancia infinita lo soy y así después del espacio volverías a decirlo once veces te puedes ayudar de los dedos o si tienes un collar de cuentas para decir once veces y esto que acabas de hacer lo tienes que hacer durante todo el día once veces y once días llegado el día once coges el papel vas al mar a un lago o un río o si no puedes en la bañera o en la lavamanos quemas el papel cierra los ojos tira las cenizas y según las cenizas se van por el agua con los ojos cerrados visualiza como eso que necesitas o que has pedido ya se ha cumplido este es un ejercicio una propuesta que puedes hacer también puedes hacer durante once días once afirmaciones cada día ¿vale? pero que sea la misma es decir como dijo Connie Méndez las afirmaciones o los decretos se tienen que decir continuadamente y cada día con fe para reforzarlo ¿bien? entonces elige una afirmación un decreto que no sea muy largo por ejemplo si necesitas una cantidad de dinero concreta la que sea para un proyecto o para pagar yo que sé deudas una cantidad concreta pídela pero en afirmativo es decir yo ya tengo el millón de euros que necesitaba gracias 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 por ejemplo entonces esa afirmación la dices once veces cada vez que acabes la afirmación haces un espacio respiras y otra vez ¿vale? once veces cada vez y después lo puedes hacer durante el día once veces es decir secuencias de once once veces al día durante once días ¿vale? esta es otra forma en la que trabajar con el once también como es un día sagrado espiritual puedes trabajar con once cosas haz once acciones ese día regala once regalos por ejemplo escribe once cosas maravillosas que te hayan pasado hasta este momento durante todo el año once cosas maravillosas escribe a once amigos y diles que les amas o once emails ¿vale? llama a once amigos es decir todo lo que se te ocurra para trabajar con el once hoy es muy muy importante pero sobre todo el portal de hoy se abre para abrir tu conciencia al margen de las acciones que puedas hacer trabajando con la energía del once es muy importante el que puedas trabajar desde la conciencia porque este es un portal espiritual no es un portal material aunque puedas trabajar para pedir cosas materiales para mejorar tu espiritualidad es el día de hoy un día espiritual algunos me preguntan si se pueden tatuar el once once claro si te lo puedes tatuar porque si lo que quieres es una conciencia clara y un cambio claro te lo puedes tatuar o puedes hacer que te hagan un colgante de plata donde ponga once once o un anillo un anillo donde te graben el once once así claro para tener la energía y la conciencia continua de tu despertar claro que lo puedes hacer son acciones que puedes hacer pero sobre todo cuando hay que trabajar con el once del once es hoy once y sobre todo si lo haces o a las once o acciones que tengan el número once once veces lo que sea ¿de acuerdo? pero no debería acabarse aquí el trabajo con la energía del once y mañana doce del once que va a pasar y el trece que va a pasar y los demás días que va a pasar pues lo que debería ser hoy es el día de la catapulta que te catapulte al despertar espiritual para que a partir de hoy once empieces tu andadura espiritual quizá puedas empezar esos estudios de reiki o de espiritualidad que tenías apartados o quizá puedas comenzar con un maestro espiritual o hacer cualquier acción que ya conlleve trabajo diario espiritual porque hacer solo acciones el once el once es muy bonito y es práctico y poderoso no digo que no pero solo hacerlo un día es como como el día de navidad todos son buenos todos somos maravillosos y los demás días no el día de acción de gracias damos gracias y los demás días no debía ser el día de hoy once del once el día que nos ayude o nos impulse a comenzar a trabajar en serio como seres espirituales que somos porque repito esto es un cuerpo que va a estar ahí un tiempo pero luego regresará polvo en polvo te convertirás pero tu espíritu vivirá eternamente y esa es la conciencia que el uno 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 quiere transmitir hoy y si así lo consigue pues sin duda el portal habrá conseguido su fin hoy más que nunca los guías espirituales los ángeles los arcángeles los seres que hayan partido familiares y amigos están aquí porque el portal se ha abierto y ellos han salido del portal y están aquí para hablarte para darte mensajes solo está en tu libre albedrío el que les permitas que así sea por ello hoy sería muy bueno hacer una afirmación en voz alta en el día de hoy once del once yo tu nombre y apellido Alberto Lajas doy permiso a todos los seres de luz que están aquí para que puedan manifestarse en mí guiarme y darme las inspiraciones que sean necesarias gracias 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 sería bueno eso hacer una acción para dar permiso al mundo espiritual para que se comunique con nosotros bueno vamos a hacer la meditación en la cual se van a abrir once puertas once portales y en uno de esos portales tu ser verdadero va a entrar y va a estar ahí un poquito de tiempo y va a recibir algún tipo de energía o mensaje en esta meditación que vamos a hacer en grupo es muy importante que puedas tener la conciencia y conciencia de que esto puede ocurrir que debe ocurrir no cerrarte a ideas o a limitaciones porque si no no será posible ¿de acuerdo? espero y deseo que estés preparado para ello vamos a comenzar con esta meditación te pido que si no lo has hecho enciendas una vela o si puedes once velas que enciendas un incienso o si puedes once inciensos ¿de acuerdo? y que te pongas en una posición cómoda relajada para comenzar esta meditación pero me vais a permitir que antes de que comencemos esta meditación diga un mensaje importante hoy once del once termina la oferta de Black Free Day que comencé hace dos días en la cual seis de mis cursos más mi libro La gran misión de Damián los cursos en vídeos y PDF y el libro en PDF valorados en 1815 euros los seis cursos y el libro solo en un pack Black Free Day de 99 euros cursos como cómo transformar tu vida con el péndulo hebreo cursos como experto canalizador y angélogo que te enseñan a comunicar con el mundo espiritual el curso de magia de Merlin convertirte en mago el curso de sanador de Rafael y el curso de Reiki con los tres niveles de Rafael estos seis cursos más el libro cuestan 1815 euros y hoy hasta que se termine el día de hoy estará el pack a 99 euros no no puedes perder esta oportunidad porque son los seis cursos más transformadores que han ayudado a cientos de alumnos míos y hoy 11 del 11 sería un buen día para comprar este pack y comenzar tu trabajo espiritual con estos cursos así que si quieres obtener estos cursos puedes ir a la descripción del vídeo que hay debajo está el link que te llevará a la página de ventas o si quieres pedírmelo a mí el link pues a mi a mi whatsapp más 34 6 7 6 7 3 14 60 y 3 vamos ya a hacer esta meditación grupal para conectar con las 11 puertas en este 11 del 11 vamos allá vamos a comenzar con esta meditación para conectar con la energía del portal 11 del 11 antes de comenzar te pido por favor que te tumbes o te sientes de forma cómoda que te descalces y te quites todo aquello que te moleste relojes pulseras gafas te pido que cojas mucho aire por la nariz y los pulses lentamente repite estas respiraciones todo el tiempo que dure esta meditación te pido que relajes tus pies siente como tus pies te pesan como si fuera en plomo ahora tus piernas también se vuelven muy pesadas todo tu tronco también se vuelve muy pesado tus manos tus brazos tu cuello tus ojos todo tu cuerpo se vuelve muy muy pesado tu respiración es lenta y rítmica te pido que visualices un punto de luz muy muy pequeñito en tu mente ahora visualiza como ese punto de luz poco a poco se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande hasta abarcar toda tu mente ahora toda tu mente es luz blanca contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación uno dos tres estás muy relajado estás en paz nada te molesta estás feliz ahora visualiza como tu espíritu tu ser verdadero sale de tu cuerpo visualiza como ves tu cuerpo ahí sentado tumbado tu espíritu se eleva y va al cielo a lo más elevado del universo allí visualiza como vas caminando descalzo por las nubes siente la humedad y la calidez de las nubes siente como la energía del universo está ahí contigo a la izquierda ves la luna muy cerquita de ti y a la derecha ves el sol con su fuerza al frente ante ti aparecen once túneles de luz con una luz amarilla potente esos once túneles son los once portales del mundo espiritual deja que tu divinidad te lleve a uno de esos once túneles pídele a tu divinidad que elija cuál es el túnel que tienes que elegir por el que tienes que entrar bien ahora visualiza como tu divinidad te lleva por ese túnel que ha elegido de los once que ves con gran fuerza entras en ese túnel lo recorres un túnel con mucha 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 luz y ahora ya sales de ese túnel se abre una gran puerta y entras en una ciudad espiritual donde ves miles de seres espirituales que te sonríen al ver cómo entras pero hay un ser que te está esperando un maestro espiritual que sabía que ibas a venir te abraza te recibe con amor y te lleva a un lugar especial te lleva a la llamada escuela de dios entras en un edificio de luz grande y ese maestro espiritual te lleva a una de las aulas allí en esa aula te sientas con tu maestro delante de un ordenador pero es un ordenador especial porque ahí va a aparecer todo lo malo que te ha ocurrido en la vida sea que lo hayas hecho tú o te lo hayan hecho a ti te explica tu maestro espiritual que tienes que elegir de lo que vas a ver todo aquello que ya no lo quieras tienes que darle a la tecla delete borrar eliminar visualiza como en el ordenador empiezan ya a aparecer imágenes de tu vida pasada horribles traumas golpizas abusos sexuales quizás todas las lágrimas que has derramado están apareciendo ahí según las veas ve dando a la tecla utility borrar quitar borrar quitar ve quitando todo quita todo muy bien has eliminado de tu vida de tu mente de tu ser todo aquello que que ya no tenía que estar siéntete bien y feliz por esa acción ahora ponte unos audífonos te dice tu maestro espiritual dado que en la pantalla de ese ordenador vas a ver y escuchar un mensaje que Dios yo soy el que soy y oh Jesús te van a decir ni yo ni el maestro espiritual que está ahí contigo puede escucharlo así que visualiza como te pones unos audífonos y como en la pantalla empieza a aparecer imágenes y como empiezas a escuchar esa voz que te da un mensaje especial para ti escúchalo siéntelo y guárdalo estás bien estás feliz estás en paz nada te molesta ni te perturba bien guarda ese mensaje que puede ser en forma de emoción de imagen o de palabra guárdalo si ahora no lo entiendes ya lo entenderás solo guárdalo bien ahora ese maestro espiritual te pide que te levantes y le sigas y te lleva a una sala especial donde hay una especie de cápsulas de cristal en las cuales se emite toda la energía del universo que está en este momento activa a la persona visualiza como entras en esa especie de escafandra de cristal como se cierra la puerta de cristal y por el techo por un tubo que está conectado visualiza como la energía del once del once viene del universo y entra en esa cápsula de cristal y empiezas a absorberla y a la vez que esa energía del once del once entra en ti en tu ser repite en voz alta hoy once del once yo di tu nombre y apellidos acepto esta energía en mí una energía renovadora transformadora y transmutadora la acepto para que pueda comenzar mi verdad mi camino de la luz la acepto la acepto la acepto siente como esa energía está entrando en ti y siente ya la energía del cambio en tu vida estás bien estás en paz estás feliz nada te perturba ni te molesta solo siente como la energía del once del once está entrando por ese gran tubo que entra en ese en esa cápsula de cristal en la que estás metido ahora visualiza como tu maestro espiritual que te ha recibido abre la puerta de esa cápsula de cristal te abraza feliz y te acompaña a la salida de la casa de Dios pero antes de que te vayas él saca de un saquito dorado un colgante de oro que lleva el once once y te lo cuelga y te dice este colgante que desde ahora va a estar siempre contigo va todo el tiempo a darte esa energía que acabas de recibir para que no la pierdas para que no olvides lo que hay detrás de este once once ese maestro espiritual te abraza con fuerza y te acompaña a la entrada del túnel se abre la puerta te despides de él y entras en el túnel la energía del túnel te lleva con gran velocidad a la salida visualiza como sales de ese túnel y vas caminando por las nubes por donde viniste pero ahora te sientes distinto a antes de entrar en ese túnel sientes una energía nueva sientes renovación sientes sabiduría sientes ganas de empezar a transformar y transmutar tu vida te sientes conectado con el mundo espiritual agradece al universo este momento gracias 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 ahora contaré hasta tres y volverás a tu realidad a tu cuerpo y abrirás los ojos uno dos tres abre tus ojos y lentamente ve despertando tu cuerpo y levantándote sin prisa os agradezco a todos los presentes de todas las partes del mundo que hayáis participado en esta meditación para activar la energía del once del once estoy convencido y así lo siento que a partir de hoy tu vida cambiará gracias 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 te amo bueno amigos pues ya hemos terminado la meditación estoy feliz de que hayáis participado todos los que habéis estado en este directo dado que sé que algunos por sus horarios y sus responsabilidades no habrán podido estar en este directo esta grabación se va a subir a youtube para que los que no hayáis podido podáis hacerlo no pasa nada aunque lo hagáis fuera del directo es decir la energía del once del once de hoy va a seguir activa y podéis hacer la meditación aunque sea con la grabación gracias 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 y espero y deseo que este día once del once pueda ser el principio de tu transformación espiritual de verdad que lo deseo bendiciones y gracias por estar en mi vida gracias por estar en mi vida Gracias por ver el video.